Pilas con esto, oiga, llaman a juicio a futbolista, llaman a juicio señoras y señores, estamos en vivo, gracias, muy buenos días a la gente que está desayunando. Llaman a juicio a futbolista Gabriel Cortés por su presunta implicación con la banda de los tiguerones. Una jueza de la unidad judicial del Cantón Esmeraldas llamó a juicio a 11 procesados. En calidad de autores, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Entre ellos el futbolista profesional Gabriel Cortés y tres policías en servicio activo. Fueron detenidos el pasado 22 de abril durante un operativo llamado Poseidón, ejecutado de forma simultánea en provincias como Esmeraldas, Manaví y Guayas. En la audiencia preparatoria de juicio se ratificaron las medidas cautelares que pesan sobre los procesados. Seis se encuentran con medidas alternativas y cinco con prisión preventiva. El fiscal del caso de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada presentó varios elementos de convicción, entre los que constan informes de seguimiento y vigilancia a los ahora procesados, en los que se evidenciaría la forma en que operaba esta organización criminal. Es decir, los persiguen. Está muy bien. Apóyenlo a Nelson. Además, se expusieron los detalles de alrededor de 200 comunicaciones interceptadas en las que se determina la presunción de la existencia del delito y afines. También el informe de investigación en la que se detallan las acciones ejecutadas por esta organización criminal relacionada con el grupo delictivo Los Tiguerones, quienes estarían involucrados en casos de amenazas y atentados con artefactos explosivos, asesinatos, tentativa de asesinatos, extorsiones a comerciantes, robos, tenencia y porte de armas de fuego, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y acción relacionadas con atentados contra sus adversarios, usando armas, granadas, subametralladoras, entre otras más. La fiscalía formuló cargos inicialmente a 20 personas, de las cuales 8 se sometieron al procedimiento abreviado. Ah, o sea, aceptaron. Ah, mira tú. Y fueron ya sentenciados. Ah, claro, el procedimiento abreviado es cuando la persona dice, ok, soy culpable. Y rácatela, le rebajan la sentencia y ya. Sí, eso es bueno por un lado, porque se agilita en los trámites, ¿no? Fueron sentenciados el 20 de noviembre 56 meses de pena privativa, o sea, como 5 años, 5 años más o menos, 4 años. Bueno, ah, ahí está. Para Jackson, se declaró la extinción de la acción penal por su fallecimiento. Mira, Jackson P. El delito de la extinción, del delito de delincuencia organizada se encuentra tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, cuya pena va de 10 hasta 10 años de prisión. Casi, casi que le reducen la mitad, menos de la mitad cuando se tiene. A ver, no tengo PayPal por si acaso, déjenme terminar con la noticia, ¿ya? Este es el dato que teníamos que compartir con ustedes, atención con eso, pilas, que así se mueve el mundo a pocas horas de terminar. ¡Ja, ja! ¡Se acabó! ¡Sí, señor!